El reloj de la suerte marca la profetía, deseo, angustia, sangre y desamor. Mi vida llena, mis almas vacías, yo soy el público y el único a todos. La sola ropa del castillo de arena, la ceremonia de la desilusión. Y un extraño en el paraíso, soy el museo de la desilusión. Estoy ardiendo y siento frío, 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 frío. Grito los nombres pero nadie responde, perdí el camino de vuelta al lugar. Sé que estoy lleno pero no sé hacia tu montaje, perdí el principio y solo busco el final. La sola ropa del castillo de arena, la ceremonia de la desilusión. Soy un extraño en el paraíso, soy el juguete de la desilusión. Estoy ardiendo y siento frío, frío, frío. Y hoy... Y hoy... Y hoy... Y hoy... Termina el sueño... Termina el sueño, suena un disparo. Y hoy... 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 ¡Gracias!